Oficialmente, este es el cuadro más difícil que he realizado hasta ahora. Acompáñame a conocer el proceso de elaboración de esta pieza. La clienta me contactó para realizar este carro de la Fórmula 1 de Hamilton. Mide 50 cm de alto por 80 cm de largo y me tomó aproximadamente 3 semanas realizarlo. En verdad, fueron muchísimas horas de mucha paciencia y esfuerzo, pero el resultado valió totalmente la pena. El carro está lleno de luces y sombras y esto fue lo que me tomó muchísimo tiempo. Una vez que finalicé todos los detallitos, continúo realizando mi parte favorita que es la aplicación de la textura con la ayuda de mi espátula. Como detalle final le agregué la hoja de plata en algunos detalles del carro y el fondo. Me encanta este detalle pues le da mucha elegancia y contrasta con la pintura acrílica. Finalmente, este es el resultado. Espero te guste tanto como a mí. Esta pieza va a conocer su nuevo hogar en Coahuila. Si deseas una obra personalizada encuentras mi contacto en mi perfil.